La Zamba La Zamba Es que me crece en la sangre Toda mi tierra querida Se nos escapa la vida Entre penar y penar Y hay que salirle a pelear A la vida La tierra es en vera y yo sé Ella es ajena y no puede amar Si la pudiera besar Si la pudiera besar Mucho tiempo no hay pasar Que le eche un pial Muchito te lo hay de dar Es que me crece en la sangre Toda mi tierra querida Se nos escapa la vida Entre penar y penar Y hay que salirle a pelear A la vida Ya voy a llegar a un lugar de Chelmendoza Hasta el resuello No voy a parar Es el fogón que cobija a los criollos Que van por el viejo camino real Es el fogón que cobija a los criollos Que vienen cantando por el arena Siempre hay un vino Siempre hay un vino Esperando al sediento A los que traen Besares de mar Aunque el bustelo Y su china le arriman Guitarras que sacan Del alma a un cantar Aunque el bustelo Y su china le arriman Guitarras que sacan Del alma a un cantar Todos le dicen Resuelto querido Rincón del alma Préstame tu paz No ves que soy Corazón malherido Resuelto querido Préstame tu paz No ves que soy Corazón malherido Resuelto querido Préstame tu paz Cuando la viña de mar Su embriagada Lucia orgullosas Sus obres de sol Soy cosechero Que busca en su seno La paz del abriego Y un canto de amor Soy cosechero Que busca en su seno La paz del abriego Y un canto de amor Todo el resuelto Es un cántaro amado Sausencia hace que hace Por un mejor Que nunca calle En tus álamos altos Aquí en lugar Teche Mendoza En la flor Que nunca calle En tus álamos altos Aquí en lugar Teche Mendoza En la flor Todos le dicen Resuelto querido Rincón del alma Préstame tu paz No ves que soy Corazón malherido Resuelto querido Préstame tu paz No ves que soy Corazón malherido Resuelto querido Préstame tu paz Resuelto querido Música Y con las hojas se cae mi corazón Voy a juntar esas hojas para sembrarlas Como he sembrado mi vida en cada canción Si la tristeza es la muerte que se avecina Con la sonrisa de un niño lloré una flor Y el relincho de un caballo y un viento pampa Escudo será que encienda vida y amor Lailada lo tanto fiero a mi duranero Mi compañero muero y espero Que me engañero a curármelo Lailada lo tanto fiero a mi compañero Mi duranero muero y espero Que me engañero a curármelo Música Un hombre solo en la vida no vale nada Yo siempre viví en San Pedro en soledad Y bajo del doranero todas las tardes Mirando la calle el aire va a suelo matea Si la esperanza es lo último que se pierde Yo tengo fe que algún día ha de llegar Una dulce compañera que tome mate Y bajo del doranero me oiga cantar Pobrecito el duranero mi compañero El privartero cruel y certero En una noche lo desocó Pero llegará el enero Mi compañero y un sol sincero Que tanto quiero a mi duranero A mi duranero florecerá Pero llegará el enero Mi compañero y un sol sincero Que tanto quiero a mi duranero Florecerá 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 ¿Qué saben de ti los que dicen que no volverán? ¿Qué saben de ti los que a veces te vieron llorar? ¿Qué saben de ti si no vieron tu mano al partir? ¿Y vieron jamás tus palomas al viento temblar y tu boca y mi boca morder para nunca el adiós? ¿Qué saben de ti si jamás el amor fue final cuando hay dos corazones en flor reventando el azul? Si escuchas mi voz, las noches recuerda que fui tu amante mejor Porque todo te di sin pedir Por ahí cuando estés tristemente con tu soledad Sé que volverás A aquel nido de tronco que está Prisionero en la nieve sin ti Sin tu soledad y tu voz Sé que volverás Volverás, volverás, volverás A la nieve, a mis rosas y al mar ¿Dónde al vino es la paz? ¿Qué saben de ti? 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 Sol, mar, guitarra de medianoche Sol, mar, guitarra de medianoche Soy tu hermana de mi esperanza Soy tu hermana de mi esperanza Voy, voy, por algo soy caminante Cantor de un tiempo de madrugada Cantor de un tiempo de madrugada Andar en la huella Siguiendo una estrella Y aunque esté muy alta Yo sé que un día la hay que alcanzar Y aunque esté muy alta Yo sé que un día la hay que alcanzar Luz, luz, ya va floreciendo el día Vendrá Vendrá Bañado en llanto de luna Vendrá Bañado en llanto de luna Morir 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 no se muere nunca Morir 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 Y aunque esté muy alta yo sé que un día la iré a alcanzar. Y aunque esté muy alta yo sé que un día la iré a alcanzar. Quiero volver a cantar y que se escuche mi voz. Que por algunos caminos pronuncie mi nombre en alguna canción. Que por algunos caminos pronuncie mi nombre en alguna canción. Por miedo fue que tal vez, cobarde te abandoné. Guitarra poco has andado, pero yo te juro que sé bien por qué. Guitarra poco has andado, pero yo te juro que sé bien por qué. Canto al amor, al paisaje, canto al hombre que trabaja de sol a sol. Será por querer la vida, por eso es que soy cantor. Será por querer la vida, por eso es que soy cantor. Niña que seré, te canté, versos de verano y mar. Hoy vuelvo a decir tu nombre, porque aquel que ama no olvida jamás. Hoy vuelvo a decir tu nombre, porque aquel que ama no olvida jamás. En un boliche tal vez, o por algún festival. Siempre se cruzan amigos, por la misma huella cantar y cantar. Siempre se cruzan amigos, por la misma huella cantar y cantar. Canto al amor, al paisaje, canto al hombre que trabaja de sol a sol. Será por querer la vida, por eso es que soy cantor. Porque yo quiero a la vida, por eso es que soy cantor. Eras joven, fuerte y tierno, noble corazón. Sin reservas para darte en el amor, lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con lluvia o con sol. Peregrino de mis sueños y en amor, lo mismo que vos. Juntos nos dieron pasar, cerroba de piedra, lona y sol. Siempre juntos por la huella, íbamos tú y yo. Oh, cojoneándome en el pecho me dabas valor. Si el cansancio me empezaba a doblegar. Viejo corazón. Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón. Te presiento ya sin ganas de seguir, lo mismo que yo. Te ha alcanzado la huella larga, sola y sin amor. Hoy ansío estarme quieto y descansar, lo mismo que vos. Ya no nos ven a pasar, cerroba de piedra, lona y sol. Somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta, juntitos los dos. Quedamos en poco camino por andar, viejo corazón. Ya te vas, ya me voy, me dará la tarde temblando mi voz. Sobre mi guitarra dolida la pena, como yerba buena, vuelve a florecer. Sobre mi guitarra dolida la pena, como yerba buena, vuelve a florecer. Tu calor y el final, el fumo de verde mi viejo nogal. Me tiemblan las manos, podando tu viña, mi niña, mi niña, que pronto te vas. Me tiemblan las manos, podando tu viña, mi niña, mi niña, que pronto te vas. Andarás, andarás andando, mi amor, solo. Quedarás tan solo, pero el río que todos lo saben, quemará mis naves en tu corazón. El río que todos lo saben, quemará mis naves en tu corazón. Llorará tu partir, la nota al cariño de mi guitarra. Cuando en alta noche, llamando tu boca, me envuelva la loca, ansiedad de ti. Ya te vas, ya me voy, donde andaban antes tus ojos, amor. Calo, pelo, mare, buscando tu río, tengo mucho frío, dame tu calor. Calo, pelo, mare, buscando tu río, tengo mucho frío, dame tu calor. Andarás, andarás andando, mi amor, solo. Quedarás tan solo, pero el río que todos lo saben, quemará mis naves en tu corazón. Pero el río que todos lo saben, quemará mis naves en tu corazón. La tarde empieza a llover, desde un aroma a otoñal. Y la lluvia en los techos, vida, parece llorar. Y la lluvia en los techos, vida, parece llorar. Porque la tarde, porque, se ha puesto a desenredar. Mi nostalgia, pena adentro, vida de mi soledad. Mi nostalgia, pena adentro, vida de mi soledad. Y la lluvia en los techos, vida de mi soledad. Mi nostalgia, pena adentro, vida de mi soledad. Mi nostalgia, pena adentro, vida de mi soledad. En los solos, parece llorar Con el llanto, en los solos Vida parece llorar La ciega noche sentí Sobre mi pena rodar En las solas, empapadas De un hondo evocar En las solas, empapadas Vida de un hondo evocar Tras que fronteras lutadas Tu incomprensión reinará El fantasma de tu orgullo Nos viene a gritar Esta tarde, tuya y mía Lluvia en la intimidad Donde quiera que yo esté cantando una chacarera Hoy rindiendo mi homenaje a Santiago Madre Tierra Hoy rindiendo mi homenaje a Santiago Madre Tierra Esos pagos conocí, enamorado de mi dueña Una flor que dio su fruto, morenita santiagueña Una flor que dio su fruto, morenita santiagueña En la casa de los panegas En la casa de los panegas mi corazón tiene abrigo En el pueblo los telares refugio de mi destino Saludos de Buenos Aires para amigos de la banda El ritmo de chacarera para aprender a cantarlas El ritmo de chacarera para aprender a cantarlas Por su mapán yo vi un tiempo guitareando con los cejas Casi me quedo viviendo prendado de su belleza Casi me quedo viviendo prendado de su belleza Hasta la vida me fui a conocer ese suelo Y a beber aire de coplas que dejaron los abuelos Y a beber aire de coplas que dejaron los abuelos Que entrar al pago me has dicho y que lo hagas sin golpear Me siento dueño de todo y empiezo a chacarerear Me siento dueño de todo y empiezo a chacarerear Saludos de Buenos Aires para amigos de la banda El ritmo de chacarera para aprender a cantarlas A Santiago del Estero lo llevo dentro de mi alma Aroma de mandariñas Aroma de mandariñas En la siena En la ciudad tucumana En la ciudad tucumana Compacaralea se asombrar a las ambas enamoradas Ennamorada de vos de ver como la bailabas Ay, Callejón de la Safra, que me llevo a donde estabas Allá en el patio gallero, de Don Máximo Peñalba Y un bandoñón simoqueño, y la zamba enamorada A la Florida volví, a buscar ti ya no estabas Ni el bandoñón de Don Pancho, ni la zamba enamorada Caliente viento del norte, que te arrancó de mi alma Ingenio de la Florida, trapiches moliendo caña Con el pañuelo en el aire, tu mirada y mi mirada Del jugo se hace la miel, y la zamba enamorada Camino del cochuchal, como un potrojo avanzaba Me llevaba tu recuerdo, y la zamba enamorada Color de tus labios fue, la pacho de flor molada A la Florida volví, a buscar ti ya no estabas Ni el bandoñón de Don Pancho, ni la zamba enamorada Caliente viento del norte, que te arrancó de mi alma Caliente viento del norte, que te arrancó de mi alma Nunca iba a pensar, el río dulce me iba a dar, esa alegría de Bolecán en un papel mi corazón. Es el río dulce, milagroso, al que poetas santiagueños lo embellecen, a nombrarlo con amor. Por eso si estoy contento me voy al río, y cuando tengo tristeza me voy al río, a buscar agua fresquita me voy al río, por el centro de Santiago cruza ese río. Ay, la la ira, la la ira Ay, la la ira, la la ira Ay, la la ira, la la ira Ay, la la ira, la ira Ay, la la ira, la ira Oh, oh, oh Un chayuero vela entre sus aguas transparentes Mientras esperan sus hijos que el padre traiga su pan Y aunque en ocasiones ese río se jurezca Y sus casitas las taparan, lo respetan como a Dios Por eso si estoy contento me voy al río Y cuando tengo tristezas me voy al río A buscar agua fresquita me voy al río Por el centro de Santiago cruzas ese río A buscar agua fresquita me voy al río Para refrescarme el alma me voy al río De lejos vienen sus aguas me voy al río Él tiene su propio canto yo tengo el mío A buscar agua fresquita me voy al río Me voy al río